La foto, entonces, si yo no estaba ahí, entonces lo que hace es preparar con el consultor. Generalmente, cuando combinan celdas los diseñadores, no sé. Entonces, si este texto lo estuviera compuesto y que se ponen en reglones y lo unieron celdas, qué sé yo, yo eso me lo ahorro, selecciono la tabla tonta, de fila y columna, así, aunque sí, también tiene que poder seleccionar recta tabla, y va para que se recorte. Acá está la foto que seleccioné, y yo en este ejemplo, que te lo mostré en vivo, había títulos que están ahí como en un guijalito, como en otra letra, no tiene número, y dije, bueno, me voy a tirar el lance a ver qué onda, y la verdad es que anduvo bien y me cortó todo, me lo sigue así, y fíjense que donde están los disculitos, ahí a la vez quedaron en el vacío, pues no se viene. Y después estaba con un chequeo, si tienen doble palpado de la cola, y si no puedo hacerlo, en pasarlo de corto a corto, como trabaja un chequeo en diagonal, de que me hagan concidido, y sobre todo los que tienen cosas raras, como si no, menos, en alguna formulita, voy a tirar esos especialmente. Y si está ahí, te ofrece para, si eres el transporte del CCB, o el otro de los farmacos, y te ofrece el COVID-19 clipboard, ¿no? Este no viene para, y me ofrece para hacer A1 con otro día. O sea, qué lindo que me saqué de esa A1. Y de verdad que me quedaron ahí dos títulos vacíos, ven que no tiene numeritos, claro, me venían dos títulos, pero eso me da miedo. Bueno, es una cosa, porque, en general, cuando lo hago, cuando compro la luna explicamos estos puntos, y muchas veces, por pasado, pero, muchas veces asustes hasta la primera vez, pero pienso en todo el trabajo, o sea, que es un trabajo la primera vez que lo hacemos, pero la tercera vez que lo hacemos, la gente hace la mano, y esto hace la mano, es más tan mucho tiempo, y tendrían que estar, de mano también, mucho tiempo fue chequeado, y hacerlo bien. Entonces, hay una curva de descarga, y después que ya pasan, ya pasan los dos a la otra vez, y piensan todo el trabajo de trabajo. Se trabaja un montón de trabajo. Si quieren, de ahí a mañana, de la casa, no saben, los hermanos y sus mamíes, a la casa, ustedes se pueden bajar el cable, y probamos mañana a la vez. Claro, pero la gente, ¿no? ¿No es cierto? Lo podemos probarlo a la vez mañana. Sí, o sea, para que con las mujeres de ustedes y sus computadores. Yo he visto a Manuela Guitano. Manuela Guitano es un chico argentino, nació en Bollablan, en el sur de la prensa de Buenos Aires, él estuvo como programador en la nación con una vela, y dentro de su vez estuvo desarrollando Héctor, y después trabaja en equipo con un programador que estaba en el mundo de España, y en otra, en otra, en otra, por acción, no me he dado a una vez que hay un buen tema para comunicar, entonces en 33, también estaba en el resto, y ahora en la última comisión, se le tuvo 50.000 cargas, dijo Manu. Así que bueno, pues ya saben, ¿saben cómo hacer para sacarlas también? ¿Alguna que pasarece ya lo sabe de solucionar? ¿Cómo se soluciona? Yo no emplazo. 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 Espérame. Ah, pero, lo voy a poner en el resto de mi. Esto es para B. Pero antes de vos lo dices, y te aparece la palabra diártico. 약, B. B. de linksos, biáticos, Mon Jackson. Echocos, Echocos. eche f oceans de los 8, así que siempre funciona alrededor entonces, ¿cómo hago yo? Voy a Lato, ok. Voy además Sama voy a poner repasores en el software que usted. Voy a extraer desde la web, como dice, para cargarse de los modelos vida de estos . ¿Se acuerdan? En vez de la web, a extraerse de texto, ¿Por qué tenéis conocido lo que ponemos? Entonces, vas, buscás el CCL que querés abrir, y lo importás. Y cuando vas a importar, ¿qué pasa? Se te aparece este pop-up, decís que querés que, con unas opciones, que querés que están delimitados los datos por coma, coma y coma, y acá hay un desplegable que te diga distintas formas de puente, y en los 99% de las veces, si vos lo pones en UCLF8, se arregla los dos centros. Me pasó que una alumna usó otra cosa, tenía una más, y luego otra no se acordaba. Ahí le das lo siguiente, te fijas los datos como están, que están separados por gomas, vacinales, que habrán acumulado ya abajo, le das lo siguiente, en cualquier formato, si hay disparos donde los quiero pegar, a uno, a lo que es ya, y los tiro y ya, donde yo tenía acá el vehículo roto, vieron que yo tenía el vehículo roto, ya que aparece aquí. Y bueno, después para uno, a mí, no sé el teléfono o el tres, y los vulneras. Ven, eso me pasaba que no, yo no usaba lo de, ven al fondo que dice biáticos, apareció biáticos mal, nacíamos, eso. ¿Quién salía desde los 38? Un, dos. No, no. No, no sé si es más que lo hemos hecho con el respawn. Con... Claro, no sé si es hablar del respawn, y si no, de los espectadores, o sea, lo puedes hacer directamente con el software, y si lo abrí con Wordpress, y casi siempre te lo recuerdo bien configurado, o sea, te lo... se lo presento. No tenías que meter en el respawn. Eh? Bueno. Y sabiendo, era como una de las cosas que le quería hoy, compartir el respawn. Hay otra cosa. Que me ocurrió con el respawn. A la vez de esto, digo, como la otra cosa que me ocurrió con todo el mes, es, eh... un poco con la escuta de nosotros, el índice de la que había instalado antes del torre. Eh... Esos los últimos. El año pasado, eh? Si lo hicimos a la altura, un poco de recomendación de los suyos, este, es lo más parecido a, a poder comparar a manzana con manzana es un discurso es un discurso es un discurso de los tres en este momento las tres candidatos a su presencia después que sean concretos no significa que piensas o no, vos podés ser al 100% concreto que piensas todo el tiempo al 200% concreto es un discurso de verdad pero si no estás concreto no me estás diciendo nada no sé si decís al barro pero bueno esto es un montón de detalles pero lo que quería explicar y que es algo que nosotros hacemos siempre voy a ir un chequeo grabando es abrir los datos también en cada nota en cada nota nuestra si internet me acompaña no sé si me acompaña cuando damos un dato, lo linkeamos y eso también es como termina de cerrar el círculo de lo que mostraba Flor y el dato lo había sumado un ministerio y lo había mostrado a través de un PDF horrible cerrado en la nota un PDF horrible cerrado que no... que no funciona ¿sabes la nota? 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 lo que hacemos es... linkeamos directamente la nota a la fuente si la fuente no tiene el dato abierto lo que hacemos es subirlo a una empresa con el chip de Google Drive y lo abrimos y lo abrimos eso hicimos con... por ejemplo en el caso de financiamiento linkeamos directamente al final pero también la abrimos cuando ya estaba procesado por nosotros entonces te damos la opción nosotros siempre decimos que no queremos que nos pegas queremos que nos chequees también a nosotros sabemos que el anónimo no llega al público no lo hace con ningún medio pero le damos las herramientas para que lo hagan vos podríamos abrir el Excel y fijarte que pasó yo que nosotros pero eso no es cierto y esto alguna vez que nos equivocamos y alguien nos lo marca publicamos una solicitación y la red estamos dando esto no está funcionando así no lo podemos usar pero miran qué es después además de las herramientas de Google Drive ya que hay algo que hay con los desarrolladores de la ZARA después cuando adelante lo buenísimo de estas herramientas es que las fuertes de la ZARA ahora las van a estar usando ya y después también con los elementos técnicos no voy a pasar a otros que puedan hacer distintos sistemas de la ZARA o como queréis que hablar no mucho supongamos que tenemos un sitio donde necesitamos la información y queremos probarla en general lo que nos sirve igual en el alta es que la información está estructurada es decir es lo que decían pero cuanto más ordenada mejor porque yo si la información está ordenada puedo abrir las situaciones puedo comparar envejece mejor ese grado lo decían a uno si me decían que tenía 21 años no sé cuándo naciste así yo después lo puedo demostrar y esa por fin una visualización bastaba menos a poder expresar nacimiento con el tiempo va a seguir funcionando lo que hace con un escrapeo digamos no sé yo la traducción es cierta escrapeo no escrapeo lo que hace es captura la información y la estructura eso es lo que yo estaba mostrando lo que hacíamos con cuando vamos a los medios y capturamos las frases eso lo hacemos con un sistema neurótico cuando va a dar un 3D bueno o lo hacemos con es parecido a lo que hace puede ser parecido a lo que hace Google cuando indexan para hacer un sistema lo guarden el escrapeo tiene un nivel de inteligencia o sea le puede darse un nivel de inteligencia por ejemplo para que lleguen formularios para que les marque que no es un robot o sea es lo que gustan también los usos en los casos de internet los que llenan los botones de captcha vieron los captcha bueno eso hay un algodismo que haga eso y que se captura la información porque nosotros estamos trabajando en un proyecto en el cual queremos tomar la información de las iniciativas del gobierno en distintas provincias está publicado de diversa manera en una creo que no hay ninguna pero además de que está en un PDF que es una estrella puede estar en un PDF dentro de 5 formularios es decir si yo quiero trabajar el PDF tengo que llenar un formulario o tengo que agarrar un botón en el cual tengo que elegir el ministerio y después de elegir el ministerio elegir el área eso si lo hace una persona puede tardar meses hay una manera de hacerlo que es decirle que eso lo haga un robot si y te vaya seleccionando el que cada dato que te encuentre te lo va a sacar más de atrás eso es súper importante y no es tan complejo como suena y eso es lo que les voy a mostrar miren acá los datos son del ministerio acá espero que funcione si ven esto está en todas las personas sentimos los datos son del ministerio de producción de naciones y en vez de mandartelo al JPG que nos manda al JPG que nos manda al JPG que nos manda te lo abrimos nosotros este es un formato que que armamos nosotros un poco con la idea de armar un estándar que después nos sirva para la documentación que nos ven en general nuestro estándar de base de datos de datos de datos es decir un espacio en los campos y las columnas de izquierda de hecho esto que está acá no debería estar o sea es una licencia que a veces damos porque creo que a la edad a quien le hablamos al que le hagan o a un desarrollador y muchas veces le hablamos a los dos pero tenemos recursos necesitados hacemos los dos hacemos un excel para ese loco que lee la nota y quiere saber más habiendo el excel o hacemos solo para los desarrolladores y que nadie entienda esto una persona no desarrollador lo puede entender pero antes de preguntar sobre qué va a servir pero una pregunta la fuente original real queda lanzada en algún lugar pero es por ¿entiendes? si ahora no en parte no lo hicimos porque muchas veces la fuente no se va por mail le decimos hola 38 y no lo pago en general que está en un sitio en otro sitio pero por ejemplo acá en el segundo ministerio de producción yo te digo acá que va a ser un ejemplo ¿ven? también es otro y ahí está en este caso en este caso sí pero si nos lo hubiese mandado por mail te lo ponemos así esto también pero la idea de los vendatas o sea y no de los vendatas en el sentido de que queremos que lo mejorara sí queremos que lo mejorara pero si por algún motivo que volvamos a un olvido nosotros que lo volvimos ¿sí? si muy interesante yo no soy el único loco no sé el mismo no sé que estar dentro y acá hay un elemento un pato bueno y que más nosotros sí y bueno después también la gente la iniciamos en la tendía hay un sitio que se llama el colegio donde están toda la la organización que se está en la guay ¿está bien? que está en la guay para ahora hay que estar imparciales también los códigos con separado la resolución con separado y el margen que se separa te lo voy a mostrar porque es un multeo el digesto ¿no? hay un digesto pero por ejemplo nosotros muchas veces deberían hacer eso como funciona este es el sencillo es muy rápido pero funciona se puede invertir aquí seguramente pero cuando estamos ahora sí es que tenemos acá el punto ¿el qué? el punto de eso que una parte del tiempo está acá es que la búsqueda de correo una cosa esto funciona y nosotros en general si estamos con una ley la limpiamos este sitio es viejo se ha hecho impoleto que está lo grande que ya nos ha gustado y también está bueno o sea después digo además de todo lo que estamos hablando está bueno que el gobierno active estas cosas porque se sirven que están todas las leyes o la ley que es súper básico fíjense que decimos que ya tienen que es mucho mejor que nadie no está en ningún lado esto lo usamos eh bueno corto porque no estamos pasando pero esto está bueno también además de capturar la información después volver a liberar es claro lo que está aprendiendo es que nada está en el extremo en los tablodos también lo pone en el pie y puede salir lo que se vea y es más para el hundillo de los datos o sea para anunciar no sé si no está fuerte pero en nuestro caso sabemos que pero en general también hay un caracol en algún desarrollo muy específico pero igual está buena además genera es una buena costura de lo que ha vivido publicado y no queda esto en la otra vez ya se entiende y como vieron había aquí con este documento o sea ahí lo está bien eh sí yo creo que también un poco tenemos efectivo algo de la base no 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 pasa no me tienen que creer que no me tienen que creer de manera ni la buena ahí están ahí están ahí vienen yo tengo instalado bien el ADOM de Blown ¿no? entonces se pone rojo cuando los deje a esta tabla entonces esta tabla he estado grabada, yo quiero una la cantidad de meses y el audio vamos a ver tresектор giveaway si este será. preselecciona la tabla que la utiliceas y si vas a Copy to Cleanboard después la creas en Excel y si vas a Open Google Docs la verdad que escriba pero a ver si voy a Cleanboard quizás tarde menos Copy to Cleanboard Copy to Cleanboard Lo vas a hacer ya estamos todos muy conectados acá Copy to Cleanboard hay una hoja y acá me va a poner ¿Está bien? y en el sitio de estar me ponen una hoja me ponen una hoja ¿cómo está? me ponen una hoja me ponen una hoja me ponen una hoja un doctor un doctor un doctor un doctor un doctor y que quisiera mostrar lo que le pasa yo le voy acá y un hotel de recapture solamente esta nena si voy a Open Google Doc esto ahí está que hace un poco hace el CG control B esto es la de los pilotos ¿no? ¿ven? que no me aparecen las banderas y que hay otro cambio si yo esto mismo de los pilotos lo hago con Excel voy a datos en este auto acá está entonces para extraer el murillo extraerle de la URL tengo la URL de los pilotos y acá está y cuando empiezo la tabla se le aparece una frijita amarita selecciono esto porque en el sitio lo selecciono la quiere importar a esta la tiene que ver que se echan a los pilotos que es matar se le hablan a uno estamos a un vivo lo está importando el sitio en el sitio y se traja lo que está datado ¿ok? entonces ya no se me interesa qué bandera es o lo que se parece que está jugando o lo que se hace o lo que se hace es la cosa que tenemos y después si me sale me instale el tabla y voy a ver se pone la pantalla negra que no es miedo como hiciste algo y no pasó nada esto no va a ir o no es nada ¿sí? y si todo funciona bien se te abre como en los cuales define en una en una en una en una en una cosa mientras en Excel van a hacer un montón de cosas el otro día tuvimos una capacitación y es un poco el efecto que acaba de tener en ahí es decir ¿cómo perdí tanto tiempo en mi vida haciendo esto? no tenemos tiempo para que profundizar mucho pero hay cursos online que van a mejorar en Excel que es súper difícil de existir y mucho de eso las buenas cosas para que no me rompí y lo otro también es de digitalización hay un libro específico de digitalización en Excel que uno que ha inventado algo horrible es un libro que es una segunda única de verdad es un libro aquí de diseño eh un pocón no me ponen que decir porque son buenas personas interesantes con herramientas que parecen de institución bastante tosca y una aventura ¿sabes? yo lo digo y me hice pero este ejercicio es para que entonces yo tengo acá las tablas y estos ya me los caldé a algunos o alguno de esos ¿no? pues vamos a ver si te sirve de algo ¿qué a veces? una consulta si se usan tantas bases de datos ¿por qué no se usa Access? por ejemplo pero porque algo sé para manejarle más información que se le hace Excel ya es otro nivel de de paciencia bueno yo me manejo en un nivel de que cualquier periodista puede hacer cualquier activista puede manejarlo si o sea yo me manejo en lo que todos los periodistas tienen que saber que terminen en la pregunta a partir de ahora es lo que yo sé hacer yo soy abogada no soy programadora lo tienen que poder hacer cualquier sociólogo o politólogo porque es un nivel donde no necesitan más pasillos del cerebro digamos entonces hay gente que usar este señor es un médico y es un poco que es un poco lo que yo decía antes de cracking y con los desarrolladores nosotros también trabajamos con lo que se llama habilidad pero entrar a base a los grandes tomar las puntetas no estamos tratando de excel igual hay un montón de información en Excel que quizás podría ganar acceso más complejo pero cuando nos metemos el caso de los grandes hay que tenerla a los desarrolladores bien ahora que vamos a estar hoy en vivo que no me gusta eso suje ahí arriba eso me da miedo yo soy como sueño así de corrida en general y que es sobre todo porque las últimas dos columnas están ahí como no asquerosos pero no es como y te amo no pero selecciono así y ahí lo tengo se supone prevención es por extractor data parece que salió bien y después este a veces se pone se pone se pone se pone no no cada vez se tiene que entrarme en una fundación en un directorio legislativo que se les daban a los otros del aire y más de la lonja yo me bajé casa senador cada estado lo que se hace se hace odio que terminaron no lo puedo creer no lo puedo creer no me dejaron esos clipboards que se lo cortan y se lo cortan ahí que lo cortan que lo cortan y se lo cortan que lo cortan y se lo cortan y se lo cortan ahí me lo abrió y se lo cortan miren que me pasó horrible al margen de que está toda una sola columna entonces basta datos textos columnas no hay que estar limitados por coma pero acá lo que me pasó pues te voy a necesitar el ICF8 ¿ven? tiene muchos datos entonces para un ICF8 es distinto lo que tenes que hacer venís acá vas a datos entrar los defectos y no lo tenes que abrir si ya no ansioso directo no, 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 no aquí abajo no sino que va a estar ahí que se vea donde fue que cayó este este ICF8 venís acá y ya lo tenemos que se les gusta en un ICF8 y van a ver que son delimitados en el ICF8 y van a estar separados por coma siguiente en la ICF8 en A1 que salga en A1 y en esta hoja lo tengo roto y en esta hoja lo tengo lo mismo imagínense algo por 200 palabras con el ICF8 pero bueno ¿me creen? ¿está bueno? ¿eh? y bueno en esto lo hicimos con un montón de tabla también vemos el ejemplo cada vez con el ICF8 ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? pero yo no puedo buscar emocionar digamos tres minutos ¿alguna duda? ¿quién se alimenta la tabla de mañana a mostrar? ¿vos? muy bien buscarte algún PDF algún PDF buscarte en Google buscarte en Google ¿está bien? ¿cuántos? bueno acordate que tabla está aquí ¿no? y ah entonces con la foto le mandábamos a Manu para Manu es nuestro amigo que está ahí que se gastó una L que fue que era el IC ahí en Boston ¿no? a ver a ver tienes alguna foto que mandamos a Manu por celular alguien así le mandamos que están ah sí que se dan los chicos que se levantaron como se levantó una tabla ¿poné también? sí vale y le mandamos un clic que es tabla de Paraguay ¿no? sí ahí está con los estonsos todos ahí está está ¿sabés? ¿sabés? creo que salió ¿sabés? 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 no hay una pregunta si la deuda no hay una pregunta si la deuda es tonta ¿sabés? ¿sabés? ¿se metá la tarea? ¿se metá la tarea? ¿se metá la tarea? ¿se metá la tarea? ¿sabés? ¿Qué es lo que pasa? Depende del lugar de la señora. ¿Cuánto la pasaremos? ¿Y ahora lo hacemos? Dos horas. Muy bien. Dos horas. Igual que piensan luego. Jesús me pregunta... Bueno, mañana estábamos... Ah, yo tengo... Para el que traiga tabla al lado de que saque algo, tengo como un regalito. Yo creo que a usted no lo sé. Para el que traiga un regalito sin valor económico, pero difícil de conseguir. A ver, si tengo que dar una cuenta a mí. A ver, vos sabes para que son mis pudientes. No, pero eso sí. ¿Se puede hacer? No, no se tome. Se ostenta. Esto no es la parte para no hablar. No, 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 no. No, 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 ni la pasen. No sé si no mamá. Pero después que... No sé si no es otra otra que... No te iba a dejar a ser índios. No sé si no es lo que es el cuerpo. No, 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 no la pasen. Hay que seguir. Ah, no, ni, acá. Sí, que me mataba. Dice que con el matador que ese morro, puede ser matarse. De estar al la concu, que no muchas gracias. Ya está con la esposa, si no te van a dejar a ser índios, si no te quieren, las plazas, si no te quieren, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.